Lleva la chamarra que tiene pegado a tu lado Todo lo que quieres que sepas que tienes mi lado Porque baby, lo único que acaso es sentir Y en cuando saldremos a bailar por ahí Y no puedo esperar toda una semana pa' verte Después de conocerte, supe que esto era pa' siempre Que bien sabe tu love, tu love, tu love Que bien sabe tu love, tu love, tu love Que bien sabe tu love, tu love, tu love Que bien sabe tu love, tu love, tu love Ese pelo negro combina bien con mis tatus Tengo reservado este fin de par y no es los dos Porque bien, lo único que acaso es sentir Y en cuando saldremos a bailar por ahí Y no puedo esperar toda una semana pa' verte Después de conocerte, todo lo que quiero es verte Y no puedo esperar toda una semana pa' verte Después de conocerte, todo lo que quiero es verte Ya soy adicto a tu love, tu love, tu love Que bien sabe tu love, tu love, tu love Que bien sabe tu love, tu love, tu love Que bien sabe tu love, tu love, tu love Gracias por ver el video.